Me siento más, esto molesta un poco a mis compatriotas, pero me siento mucho más latinoamericano que guatemalteco. El libro nace de una imagen. Yo creo que es quizás la mejor manera de hablar del libro, Ernesto, es contándote de dónde nace o cómo surgió la idea de escribir este libro. Y es una imagen que yo tenía muy clara de llegar a Israel. Esa llegada de las primeras páginas de dos hermanos contra su voluntad. Esa sensación era muy fuerte y el punto de partida. Pero el libro no es sobre eso. No es sobre una boda. No es sobre una hermana. Va por otro lado. La boda es punto de partida. Israel es telón de fondo, si quieres, es para hablar de otra cosa. El escenario y el diálogo que se da sobre ese escenario, sobre esas tablas, es otro. Y tiene que ver con muchas cosas. Especialmente la intimidad de este narrador, que se parece tanto a mí. Y acercamientos a la identidad de este narrador, o sea, al tema de la identidad. Sí. O sea, tú dices que, ahora que has dicho esto de que ese es el punto de partida, ¿no? La llegada de Israel contra la voluntad de estos dos hermanos. Para ti, como punto de partida, no tenías claro tampoco qué ibas a escribir. Nunca. Preferías no saberlo. Nunca sé. Nunca sé. Lo único que sé es la imagen de la cual parto. Sí. Pero no sé si voy hacia dos páginas, cincuenta páginas. Generalmente voy hacia el fracaso. Generalmente empiezas algo y no pasa nada, ¿no? Es un ejercicio de descripción. Y luego pasas a otra cosa. O sea, nunca sé. Nunca tengo claro en qué estoy trabajando. Que es una manera de trabajar muy de cuentista. Muy de músico. De improvisación. De ir sobre la marcha. De dejar que la historia te lleve a donde tiene que llevarte. Sin imponerse uno como escritor a esa historia. La imagen de escritor como mayordomo es muy interesante. Estoy al servicio de la historia que necesita ser contada. Es así. Es así. Yo me siento así. Pese a que soy un ingeniero. Pese a que estoy educado y formado, porque soy muy ingeniero desde niño, a planificar las cosas. A ser un sistema de mi vida. Soy muy rutinario, muy planificador, muy racional. Pero cuando escribo, no. Cuando escribo, no. Soy lo opuesto. O sea, de hecho, si tuvieras una historia que supieras de qué va a ir, no la escribirías. O prefieres no saber. Y no es que no sepa. Es que yo tengo ideas, pero nunca llegan a cumplirse, ¿no? En este caso, por ejemplo, la idea era la boda de la hermana. Dos hermanos que llegan a... Entonces, yo como escritor, y tú como lector, cree que la historia va hacia una boda, ¿no? Una boda que no llega. O sea, la boda es un pretexto. Pero igual yo como escritor creía que iba a narrar la boda de una hermana. Creo que el problema existe o surge cuando entonces yo impongo mi voluntad sobre la historia. O sea, cierta terquedad o cierta necedad del escritor de decir, no, hay que escribir sobre la idea que tuve... No, 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 no. La historia que tenía que contar era otra. Era una historia muy íntima, muy mía, que a la vez no lo es, ¿no? Es muy universal la historia, pero es muy, muy... Muy personal. Sí. Ahora, este viaje a Israel trae como flashback un viaje a Polonia también, ¿no? Sí. Trae mucho flashback. Sí. A la infancia, al abuelo, a un encuentro en un bar en la antigua. Sí, exacto. O sea, el tiempo narrativo de la novela no es exactamente lineal. Sí, exacto. Es elíptico. Sí. No, me interesaba... Porque, o sea, veía como un paralelismo entre la experiencia en Israel y la experiencia polaca, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. Las cuatro escenas polacas no son gratuitas, ¿no? Claro. Cada una de las escenas en Polonia está ubicada en un momento muy, muy particular, ¿no? Me enfrento con el muro en Tel Aviv, perdón, en Jerusalén y eso detona un flashback al muro del gueto de Varsovia, ¿sí? Por ejemplo. Y las otras tres de la misma manera. O sea, no es un flashback meramente gratuito. Es un flashback para recalcar o remarcar un punto, ¿no? Y es, en este caso, enfrentarse a un muro histórico judío. ¿Qué sensación me provoca ver esos dos muros? De dos épocas muy distintas. Sí. Pero es un tipo de contrapunto. No sé si es flashback... Es un punto interesante porque uno es para aislar a los judíos y en el otro es los judíos los que aíslan, más o menos, ¿no? Claro. Hablas del muro con Palestina. Claro. Claro. Sí, sí, sí. Es otro muro. El libro está lleno de muros. Está lleno de prisiones, ¿no? Y por eso el epígrafe de Kafka. Está lleno de jaulas el muro. Sí. Un muro en Jerusalén, un muro en Varsovia, el muro que ahora separa a Palestina y que se impone al final del libro de una manera terrible, ¿no? El muro que encierra pero que no puede encerrar. Exacto. Hay una reflexión sobre eso. Sí, sí, sí. Que es muy raro para mí como escritor. Yo no tiendo a reflexionar de esa manera. Pero en ese caso casi que me lo exigía el texto. Una breve reflexión sobre qué significa encerrar a una gente. Sean judíos o árabes. Es encerrar. Ahora, volviendo a lo del viaje a Polonia, has dicho antes que era una búsqueda de la identidad también, ¿no? Y veo como que en algún momento dices en la novela que de alguna manera heredas la identidad de tu abuelo, ¿no? Que la historia de tu abuelo también marca tu vida y tu identidad. El personaje se encuentra con eso en su viaje a Polonia. y estaba pensando que no reflexiona acerca de cuánto hereda la hermana. La hermana también hereda. Todos heredamos. ¿No? Es que todos heredas. Tú heredas de tus abuelos, de tus bisabuelos. ¿No? Somos el producto de nuestras raíces. Somos la culminación ¿No? De nuestra historia. ¿No? Entonces, yo lo único que puedo hacer es contarte la mía. Yo no puedo hablar del hombre en general con H mayúscula. Yo te puedo hablar del hombre de yo. ¿No? Del individuo. Pero si lo hago bien, es decir, con sinceridad, ¿no? Con apertura, con como le quieras llamar. Estoy hablando de todos los hombres. O sea, mi historia debería ser nuestra historia. ¿Sí? Sí, sí. Pero no puedo hablar de nuestra historia en términos de literatura. Ese sería otro libro. Solo puedo hablar de la mía. O sea, esto también es como una opinión acerca de la literatura como vista en su papel, en el papel que debe tener hoy en día, digamos. Solo hablar del yo, del autor. No me atrevería a decirlo. Ajá. Yo, ¿no? Yo no sé qué es la literatura. No tengo ni idea. Te diría que eso es la literatura para mí. Sí. Para otro escritor será otra cosa, para otro lector será otra cosa. Sí. No me atrevería a encajonar a la literatura porque sería matarla. Ajá. ¿No? Tratar de describir por qué hacemos lo que hacemos es matarlo. Sí. tratar de escribir cómo hacemos lo que hacemos también es matarlo. Yo no sé cómo hago lo que hago. Y está bien que así sea. O sea, ese misterio vuelve unas cuantas palabras puestas en unas cuantas páginas algo más. ¿No? No son unas cuantas palabras en unas cuantas páginas son algo más. Ese algo más es lo insondable. Es lo indecible. ¿Sí? Es lo inexplicable. Y fue difícil para ti reflexionar acerca de este tema. ¿Fue, digamos, un tema delicado? El tema de la religión, el tema de la familia. No, no, no. No, no, no. Yo soy mucho más valiente cuando escribo. Si tú me pides que haga esto ahora, sí. No puedo. Soy muy diplomático. No quiero molestar a nadie. Prefiero pasar desapercibido. Porque también se puede ir a una comunidad. Ah, por supuesto. Y lo hará. Sin duda. O sea, tomar postura siempre molesta. Siempre molesta. Sea cual sea tu postura. Yo tomo postura en el libro. Y digo cosas que a alguna gente no le va a gustar escuchar. Pero ese es el narrador. Ese no soy yo. No, claro. Pero como narrador tú sabes que el lector interpreta y hará un paralelo contigo. Puede hacer lo que quiera. Eso es normal. Puede hacer lo que quiera. Y la comunidad si se siente herida va a culpar al autor. Por supuesto. Y está bien. Si se siente lo haga. No puedes pensar así cuando estás escribiendo. No puedes pensar en el que dirán. Voy a ofender a mi mamá. Mi hermana. No puedes pensar así. Estarías auto censurándote desde el inicio. Voy a ser sincero. Con una intencionalidad de no herir a nadie. Tampoco quiero herir a nadie. No es que quieras causar daño. Simplemente quiero contar mi impresión de la vida. O mis sensaciones. O mi versión de la verdad. Que puede que te choque. Puede que te choque. Sí. Pero crees que si no fuera así no sería literario tampoco. No tendría valor literario. Exacto. Habría una carencia de... ¿Qué palabra quieres usar? Una carencia de verdad. De esencia. De realidad. De intimidad. Faltaría algo. Sí. ¿Y cuál de esas partes fue digamos más difícil a la hora de decir tu verdad o tu versión de la verdad? Ninguna. La parte más difícil es el oficio. La única parte difícil es escribir. Es la parte oficiosa de la literatura. El lidiar con las palabras. Claro. Y cómo lo digo. Cómo lo cuento. Sí. Está funcionando. Pero ya es una cosa de artesanía. De palabras. No de reflexión. De esa reflexión social, familiar. Nunca. Nunca me siento a escribir con eso en mente. Nunca. Ahora, para hacer esto que te estoy contando es necesario tomar distancia. Física. Como escritor necesito cierta distancia de la familia, del judaísmo, del Guatemala. Distancia física. Alejarme de todo esto para poderlo ver desde fuera. Eso molesta a la gente. Porque es un tipo de rechazo. O sea, lo toman como un tipo de rechazo. Pero solo así sé escribir. Con distancia física. Y respecto al lenguaje, digamos, ¿dónde viste la dificultad a la hora de juntar las palabras? ¿Qué querías conseguir? Música. Esa es la dificultad. Es lograr que las palabras suenen, vibren a algo más que lo que representan. Una palabra no es solo lo que representa, también es sonido. Hay un efecto en el lector hipnótico. Cuando leemos, cuando leemos algo que está bien escrito, hay un efecto hipnótico. Parte de eso viene de la música. de que ese vaivén de alelar o de golpear o de tamborear, eso es la artesanía, ese es el oficio, ¿no? De lograr que las palabras sean más de lo que son, suenen a más de lo que son. Y que también haya como una especie de ritmo, ¿no? Por supuesto, siempre. Si no hay ritmo, no sirve. No sirve. Y hay que tirarlo y empezar. Sin miedo, ¿no? Porque tiene que estar ahí la música, en mi opinión. Sí. Quería leerte esta cita para que comentes algo sobre ella. Dice, un muro es la manifestación física del odio hacia el otro, una manifestación palpable, concreta, que busca separarnos del otro. aislarnos del otro, eliminar al otro de nuestra vista y de nuestro mundo. Pero también es una manifestación a todas luces inútil. Por más alto y grueso que se edifique, por más largo e imponente que se construya, un muro nunca es infranqueable. ¿Podrías decir que la cita resume un poco el contenido del libro? No lo resume, pero es un momento importante, ¿no? En donde el narrador entiende algo o se acerca a entender algo, no lo entiende todavía, pero se acerca a esta idea de intolerancia, ¿no? De aislamiento, ¿no? Sí. Entre gentes, entre culturas, de la falta de libertad, ¿no? Hay algo ahí importante que no puedo yo ahorita decírtelo de otra manera, ¿sí? Sí. O sea, no sé exactamente qué es lo que casi entiende el narrador ahí, no sé, pero sé que hay algo en esa parte del libro importante y lo percibes, ¿no? Se percibe que algo está sucediendo en ese momento. Hay varios así en el libro. Gracias. Gracias. Gracias.